Música Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te pusiera Si no hubiera conocido Al Dios que me amai Cristo yo te amo Cristo yo te amo Guayas que tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te pusiera Si no hubiera conocido Al Dios que me amai Amado de poder Porque eres nuestro Dios Yo te amo 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 Yo te amo